Retomará la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural Indígena Cedari el proyecto de la construcción de un rastro tipo TIF. Aseguró el titular Gabriel Mendicuti Loría que en menos de un mes arrancarán con el proyecto para ser terminado en menos de un año, ya que ha quedado estancado por las propias autoridades estatales. A la brevedad posible, yo creo que un mes y medio, dos meses, máximo tres meses, empezaremos a trabajar allá. Antes que termine el año, debe estar funcionando ya este rastro en Otompe Blanco, que le daría servicio a Otompe Blanco y a Bacalar. Aunque aclaró que tendrán que hacer un rastro, pero no tipo federal, ya que no cuentan con el suficiente ganado en la capital del estado. Como en otros estados de la República, será un rastro certificado, pero a nivel local. Es decir, que solamente remodelarán el rastro que se encuentra a las afueras de la ciudad y está en malas condiciones. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.